Recientemente se acaba de actualizar uno de los temas más queridos por todos ustedes estilo HyperOS Como verán nos brinda toda esta estética que vamos a ver en esta nueva versión de Xiaomi Ahora han incluido algunas nuevas funciones que si o si las debes de conocer para personalizar a tu Xiaomi al 100% Además de todo eso también te voy a compartir mis iconos favoritos que existen actualmente y realmente estoy muy enamorado de ellos Así que si es que quieres saber cómo tener todas estas nuevas funciones además de personalizar tu Xiaomi al 100% Quédate hasta el final del video, déjame tu buen like, sígueme por todas mis redes sociales y sin más que decir comenzamos Y bueno el tema que se acaba de actualizar como ya lo conocerán la mayoría de todos ustedes se trata de Hypermax Uno de los mejores temas que salió muy vacío, muy simple pero tuvo una gran aceptación Así que el creador de este tema la ha ido actualizando hasta llegar a lo que vamos a ver el día de hoy Donde ya al fin tenemos una incorporación de una función que estábamos esperando hace muchísimo tiempo ¿Cómo tener esta última versión? Y es que pues si lo tenemos ahí no nos va a aparecer ninguna actualización ni absolutamente nada Porque la tienda de temas de Xiaomi es así de rara Así que pues lo único que tendríamos que hacer para forzar esta actualización es eliminar el tema Y en este caso voy a hacer el ejemplo con otro porque si ya lo tienes aplicado no te va a aparecer esta opción de eliminar el tema Entonces pues una vez que hayas aplicado el tema clásico para poder eliminar este tema llamado Hypermax Pues lo mantenemos pulsado y ahí nos va a aparecer esa opción de eliminar Una vez hecho eso vamos a regresarnos y pues vamos a buscar aquí mismo el tema otra vez llamado Hypermax Y lo vamos a instalar Si amigos míos vamos a buscarlo Ahí nos aparecerá el tema Una vez lo tengamos lo descargamos Y una vez estando aquí lo vamos a personalizar Lo vamos a aplicar en la pantalla de bloqueo En lo que ustedes quieran Yo lo recomiendo que bueno lo pongan en la pantalla de bloqueo Si todo lo demás ya lo tienen configurado Así que ya una vez estando aquí vamos a ver que ya tenemos colocada esta pantalla de bloqueo Bueno yo ya la he personalizado aquí un poquito Así que para acceder a estas nuevas funciones nos vamos únicamente a lo que dice personalizar tema Nos vamos a estilo de bloqueo Y aquí en la parte de abajo nos va a aparecer la opción de personalizar Una vez estando aquí vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo Esto ya lo teníamos anteriormente para colocar estos wallpapers con efecto de profundidad Que ya les enseñé a hacer a detalle en un anterior video Aunque bueno les voy también a explicar un poco como yo lo tengo personalizado Lo que nos importa ahora mismo es estas nuevas funciones de Time Style ¿Qué significa Time Style? Es que podremos tener un montón de relojes en la pantalla de bloqueo Como verán el Time Style 1 sería este que pues ya todos lo conocemos Y que es el que prácticamente nos enamoró del tema Pero la estética de HyperOS no solo maneja ese reloj Sino que tiene un montón de relojes más Así que los vamos a ir probando Tenemos el Time Style 2 que sería este de aquí Que se ve muy bonito Es uno de mis favoritos También tenemos el Time Style 3 Que también está bastante bien Muy simple, muy elegante, muy austero sería la palabra También Time Style 4 que sería este un poquito más alocado Con unas formas no tan entendibles para algunos Pero siento que con fondos de pantalla algo alocados va a quedar bastante bien También el Time Style 5 que se ve a mi opinión también bastante discreto Bastante formal y atractivo El Time 6 que sería este que estamos viendo aquí Y también mucho más señorial Como que estilo diamante Se ve bastante bonito También el Time Style 7 que sería este que estamos viendo aquí Este no me agrada tanto Pero también para gustos los colores Entonces bueno Yo voy a elegir aquí el Time Style 2 para que ustedes lo vean Y pues como ustedes verán también tenemos algunas transiciones Algunas animaciones Resultaba que este tema anteriormente se veía muy simple No sé, como que las animaciones le faltaba un poquito trabajar Ahora ya tenemos este Opening Screen Effects Yo tengo el Door Opening para que se haga como una puertita que se va abriendo aquí Y pues también tenemos Fade In Effect Que sería como que se va alzando el brillo de la pantalla Como que se va realzando los colores de la pantalla A mí me gusta este de aquí Los demás no me han funcionado de la mejor manera Así que yo le recomiendo este es el más atractivo según yo Y también podremos ir cambiando aquí los colores de cada uno de los tiempos Esto me gustaría que lo vayan perfeccionando un poco más Para que no tengamos que ir poniendo el código ni absolutamente nada de eso Como ven está configurado en blanco como 6 veces F Y si lo queremos poner en negro Tendremos que poner 6 o 7 veces me parece que es el número 0 Entonces aquí tú puedes ir cambiando absolutamente todo eso Poniendo los códigos de color Incluso ha habido algunos usuarios que me han compartido en mis grupos de Facebook En Instagram algunos códigos de color Que han ido sacando de Photoshop o de algunas aplicaciones Para que ir cambiando los colores a los que ustedes deseen Pero bueno eso ya es como que bastante forzado Como que no sé me da un poco de pereza hacer todo eso Entonces yo lo dejo ahí por defecto Incluso se ve bastante bastante bien Ahora vamos al último que les quería mostrar Es que pues he descargado algunos nuevos wallpapers Que los compartiré en mi grupo de Telegram Y gracias a Hack que pues bueno Él siempre está recortando estos fondos Para poder traernoslos a todos nosotros También capaz que les dejo el enlace a él A su Telegram acá abajo en la descripción Y pues bueno para poner un estilo así como el que están viendo De Goku más o menos o de Vegeta Simplemente nos vamos a Wallpaper Style Nos vamos a Deep Lock Screen Effect Que sería efecto de profundidad Activamos el Deep Effect Y pues una vez hecho eso nos vamos a donde están las opciones De Screen Wallpaper Tenemos el JPG que sería el wallpaper Sin ninguna edición Sin recorte Es decir entonces vamos a poner aquí el de Goku Y el Deep Lock Screen Upper Wallpaper PNG O sea el recortado Entonces una vez descargado aquí Nos va a aparecer en la galería Tenemos el recortado aquí Y vamos a elegir el Time Style 1 Y vamos a ver que ya tenemos todas estas transiciones Todas estas animaciones Muchísimo mejor trabajadas Y aquí con el Goku Que me encanta como se ve Soy fiel seguidor de toda esta serie de Dragon Ball Así que me encanta este wallpaper Es uno de mis favoritos hasta el momento Y como verán Se ve realmente bonito Así que si es que quieren un tutorial más extenso Acerca de los wallpapers Les dejaré acá abajo en la descripción Si me olvido de poner los links Porque a veces me olvido bastante Recuerdenme en los comentarios Y una vez mencionado todo eso Vamos a ver ahora mismo Uno de los paquetes de iconos Que más me han enamorado Durante todo este año Y realmente debía compartírselos Si o si estaba buscando Como que un pretexto para compartírselos Porque realmente se ven excelentes Son muy preciosos Muy bien creados Incluso en la Play Store No vamos a encontrar nada similar a esto Así que yo les recomiendo demasiado Que se lo instalen Porque suele ser de los paquetes de iconos Que por una u otra razón suelen eliminar Así que yo les recomiendo Al 100% que los instalen Como ven son estos Y se ven de una manera Realmente fantástica Incluso aquí Este icono de configuración Y todo lo demás Está trabajando a la perfección No tienen animación Así que van a ahorrar algo de batería Con eso Van a ahorrar algo de rendimiento Para aquellos que tengan Un dispositivo de gama baja Y lo mejor de todo Es que van a ver A sus Xiaomi Al 100% Si es que quieren personalizar A sus Xiaomi Con todo lo que tengo aquí Y lo que están viendo Pueden revisar todos mis videos En mi canal Y hoy les he enseñado Absolutamente todos mis secretos Para personalizar Mi Xiaomi al 100% Así que nada amigos míos Vamos a descargar Este temita de aquí De los iconos Que se ven fabulosos Nos vamos a la tienda De temas de nuestros Xiaomi Y vamos a descargar El paquete de iconos Llamado Nothing Not Si amigos míos Tal y como lo ven aquí Nothing Not Miren incluso aquí Las imágenes se ven hermosos Y pues vamos a aplicarlos En los iconos Vamos a ver si es que Siguen disponibles en este video Porque suelen eliminarlos Y si amigos míos Aún siguen disponibles Incluso este desarrollador Tiene muchos paquetes De iconos más Y los pueden ir revisando Porque realmente Es un diseñador Bastante Bastante creativo Que me encanta Bastante su trabajo Y que ya he utilizado Bastantes iconos de él Pero estos últimos Son los que más Me han sorprendido Más me han gustado Y están preciosos Así que Nothing Not Se llama el tema Lo aplican Y listo Por último Algunos me saben preguntar También cuál es la fuente Que estoy utilizando Eso siempre me preguntan Y es la fuente Llamada TUT También les recomiendo La EOXVOLT O la MISANS V13 Milan PRO Y algunas otras más Que están viendo aquí La Nothing Official A menos que quieran Darle una estética De Nothing Phone Les recomiendo Pero para otras cosas No realmente Así que eso sería Todo el video de hoy Si es que quieren también Ver algunas cositas Extra de mi personalización Aquí les dejo Pero en sí La bandeja de favoritos O la pantalla de inicio Estoy utilizando El BossCurt-2 Porque me gusta Tener este dock Estilo IOS Detrás de los íconos Así que Esos serían todos Mis secretos De personalización De este video Para que no se estén Perdiendo de nada Para la personalización De su Xiaomi Y eso sería Todo el video de hoy Recuerden que los Wallpapers estarán En mi Telegram Nos veremos en la próxima Con un video nuevo Adiós Bye, chao ¡Suscríbete!